Autoridades abrieron seis líneas de investigación por el asesinato a tiros del activista Samir Flores contrario a la termoeléctrica de Huexca apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves la Fiscalía Estatal de Morelos. En conferencia, el fiscal general del céntrico estado de Morelos Uriel Carmona informó que se siguen seis líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Samir Flores acontecido el pasado 20 de febrero. Justicia solicitarán a FGR a traer caso de Samir Flores las autoridades investigan la posible participación en el homicidio del crimen organizado o de grupos que apoyan la entrada en operación de la termoeléctrica de la Estatal Comisión Federal de Electricidad CFE. Además, también se investigará la posible participación de políticos de todos los niveles o si la condición de Flores como comunicador al frente de una radio comunitaria de su pueblo. Pudo causarle enemigos. Otra línea de investigación es un conflicto laboral en el municipio de Temoac, al cual pertenece su comunidad. Finalmente, también se analizará su activismo al luchar por el control de una escuela primaria de la zona. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, un grupo armado conformado por entre tres y cuatro personas llegaron al domicilio de la víctima a bordo de un vehículo y lo asesinaron. El crimen ocurrió tres días antes de la consulta ciudadana para saber si las comunidades aledañas aceptaban la puesta en operación de la termoeléctrica Huexca, en Morelos. Las indagatorias de la policía de investigación criminal arrojaron que los sicarios llegaron de madrugada al hogar de Flores, donde era acompañado por su familia y sus hijos. Uno de los pistoleros habló con la madre del fallecido, que se encontraba en la casa, y le dijo que buscaban a Flores para un asunto publicitario relacionado con su programa de radio. Justicia CNDH pide proteger a activistas tras asesinato de Samir Flores. Flores salió de su casa y acompañó a los hombres hasta el callejón, y después se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego. El fiscal afirmó este jueves que los pistoleros dispararon a quemarropa y le produjeron dos heridas en la cabeza. El comisionado de seguridad pública, José Antonio Ortiz, explicó que los asesinos dejaron una cartulina reivindicando el hecho, pero esta fue ocultada por la familia de la víctima para que no se hiciera burla del crimen. López Obrador condenó el asesinato, pero aseveró que el homicidio no iba a retrasar o cancelar la consulta ciudadana, que finalmente se celebró el pasado fin de semana, con algunos altercados. El plebiscito ciudadano se llevó a cabo y ganó el «sí» a la termoeléctrica, la opción de López Obrador, con el 59,5% de los votos. ¡Suscríbete!